En los jardines del Hospital Capitalino de Adependientes se construye el primer parque tecnológico a cielo abierto para el desarrollo de un programa de rehabilitación integral de ocho patologías de enfermedades crónicas no transmisibles. El propósito es tenerlo listo para que dé servicio una vez se haya controlado la pandemia. Se tomó la decisión entre un grupo colectivo multidisciplinario de trabajo, en el cual entran neumólogos, cardiólogos, fisioterapeutas, fisiatras, licenciados en cultura física, es multidisciplinario, en realizar un proyecto de rehabilitar a esos pacientes que ya pasaron la COVID y que han quedado con secuelas respiratorias o cardiovasculares. Ya se dispone de toda la tecnología que llevarán las consultas especializadas, las que estarán enlazadas por senderos con jardines cortantes para la protección del sol y propiciar un ambiente de relajación a los pacientes. Este hospital atiende a toda la población de 10 de octubre, uno de los municipios más poblados y envejecidos del país, y también, en ese sentido, está diseñado el gimnasio biosaludable, que debe recibir un promedio de 112 a 120 personas diarias. Eso hace que estemos destinados para la atención final hospitalaria de segundo nivel de hospital clínico quirúrgico de una población de un cuarto millón de habitantes. Un centro de cirugía oftalmológica, otro de endoscopía y áreas para el diagnóstico temprano y el tratamiento avanzado de enfermedades, entre ellas el cáncer, son otras iniciativas en desarrollo en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente 10 de octubre, que está próximo a disponer también de un órgano pónico para la alimentación de sus más de 1.230 trabajadores. Hemos aprovechado todo este tiempo en la recuperación de las estructuras principales que permitan, una vez restituido la nueva normalidad, nuestra población encuentre en este hospital un sitio oportuno para conservar y mejorar su estado de salud. La dependiente, fundada hace 140 años, se perfecciona como institución hospitalaria, mientras cumple eficazmente su encargo en esta pandemia, atender a todos los pacientes sospechosos de la COVID-19 de alto riesgo de la Habana. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.